Hola chicos, bienvenidos a un nuevo episodio. Seguimos conociendo el humor del gran Teo González y sus chistes de gallegos y yucatecos. ¿Qué será esto? Vamos a verlo. Si te gustan las reacciones, si te gusta el humor, suscríbete al canal y no te pierdas de ningún episodio. Muchas gracias. Qué bueno que aplauden porque el aplauso es el alimento del artista. Y miren nomás. Se usaba la ropa muy ancha, ¿no? Yo creo que ha de ser la crisis. Bueno, que está tan difícil, Laurita, que si mi mujer se va con otro, yo me voy con ellos. Sí, está difícil. Y cambian las cosas porque las mujeres cada vez más y más piden más dinero. Damitas, por favor, comprendan al marido. No hay oportunidad de ganar tanto dinero para que ustedes lo gasten así. Compréndanlo al pobre viejo, hombre. Porque cambian de novios a casados. Yo de novios decía me la quería comer a besos. Y ahora digo, ¿por qué no me la tragué? De veras. Qué malo, muy malo. Cumples años de casados, llegan las damitas. ¿A poco no? Ay, mi amor, gordo, precioso, bonito. Y ya cuando empiezan así medio a rechinar es porque algo quieren. Claro. Mi amor, gordo. 25 años de casados, mi amor. ¿Saben lo que son 25 años? Y dice, pues, ¿cómo no? Un cuarto de siglo. Ay, pero velo por el lado positivo, mi amor. ¿Qué me vas a regalar, eh? Dijo, mira, de 25 años de casados, te voy a llevar a Hawái. ¡Ay! ¡Ay! ¡A Hawái! Ay, mi amor, no te me diste, mi rey. 25 años y a Hawái. Y ahora que compramos 50, digo, pues, voy por ti. Eso es lo que pasa. Es muy... Ay, qué malo, es muy malo. Pero bueno, vengo a platicar un poquito con ustedes de los despistados. El despistado, donde quiera, ¿no? Acá el famoso despistado, ¿quién es? ¡Víctor! Víctor, es Víctor, el floor manager. ¿Quién es Víctor? Dice, por ejemplo, el pastuso en México, también tenemos al yucateco. Yucateco, el yucateco tiene una forma de hablar así como cantando. Y aparte, aparte dicen bombas, que la bomba es un verso. O sea, alguien le quita bomba y el otro le dice, pues, el que te lo rompió, que te lo componga. No, no. Uno dice, bomba, si tú eres del culto cristiano y yo soy del culto judío, si yo no toco tu culto, ¿por qué me tocas el mío? ¡Bomba! ¿En serio tienen ese acento? Qué diferente, ¿no? Mi suegra se subió a hacer pipí arriba de un papayo. Un guajolote la vio y le dijo, ¿qué arrugado estás, tocayo? Pero despistados en todas las... ¡Ay! Y los más famosos que tenemos, por ejemplo, en México, de los que hablamos, es supuestamente el gallego. Que tengo amigos gallegos que en realidad no son nada despistados, pero siempre hablamos de ellos que utilizan una gorrita más o menos así. ¡Ay, Dios mío! Que además, antes se llamaba boina, ahora se llama indispensable porque es fundamental. O sea, fundamental. Que no se vayan las ideas, ¿no? ¡Hijo! No me había dado cuenta hasta que lo explico. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué asado, Dios mío! ¡Oye, Venancio! ¿Qué pasa, Manolo? Dijo, oye, ¿cómo se escribe bala? Dijo, coño, pues como suena. Ah, ¡pum! No, el espejo siempre es importante para ello, ¿no? Imagínense un gallego en el baño. Lógicamente, cuando te bañas con agüita caliente, pues el espejo se empaña, ¿no? Y el tío este agarró un trapo y empezó a limpiarlo ahí. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, coño, lo limpias tú o lo limpio yo! O aquel que trabajaba también en una sierra de esas para cortar madera. Y ahí estaba entretenido. Cortando la madera. Me encanta porque tiene una facilidad para hacer ruidos, pero pasmosa. De repente se resbala ahí y le corta una oreja. ¡Jolines! ¡Mi oreja! ¡Ponta mi oreja! ¡Coño, Jolines! ¡Mi oreja! ¡Ha perdido mi oreja! Y los aquiles, ¿pero qué te ha pasado? Dijo, mira, la máquina me ha cortado la oreja. Dijo, hombre, pues vamos a buscarla. Y se meten a la serrina, a la viruta, y empiezan a buscar. Y uno encuentra una oreja de este tamaño. Dijo, mira, aquí está. Dijo, no, esa no es la mía. Dijo, ¿por qué no es la tuya? Dijo, no, la mía traía un lápiz. Bueno, y pasan accidentes de todo esto en la sierra, ¿no? Estaba un gallego cortando madera también ahí. Y voltea con otro. Dije, ¡eh, Manolo! ¿Qué pasa, Belancio? ¿Cómo estás? ¿Qué? Terminando de acá, ¿nos vamos a tomar un ponche de granada o algo? Sí, claro, y nos vamos a comer ahí una torta española y unos bulbos a la viscaína. Pues venga. Claro, y un vino tinto también, para variar. Y luego al final una cerveza. Y llega un director ahí, supervisó. Dijo, oiga, coño, Jolines. Ponga usted atención a lo que está haciendo. Mire, ¿eh? ¿Qué le pasa? Pues, hombre, está cortando usted la sierra ahí, la madera. Y usted está volteando para otro lado, platicando aquel con su amigo. Y descuidadamente, ¿qué le pasa? ¿Le puede pasar algún accidente? Dijo, no sea pure jefe. Yo tengo muchos años trabajando en esto. Dijo, mire que se le nota la experiencia. ¿Cuántos años tiene trabajando aquí? Dijo, cuatro. ¡Ay, por favor! ¡Ay, qué perro! ¡Ay! ¡No se puede ser tan precioso! Bueno, sí, tenía experiencia ya el tío. Bueno, vamos a comprar unos carros. Se compra unos carros aquel tío. ¡Qué calles en la boca! Andaba uno con un carro de esos deportivos. Lo encienden los carros deportivos. ¿No suena de carro deportivo eso? Compramos unos carros deportivos y andaban... Dice, oye, qué bonito carro traes, Venancio. Dijo, oye, eso no es nada. Mi hermano Manolo lo ha comprado otro igualito. Dijo, hombre, qué gusto, ¿eh? Dijo, ¿quiere darte una vuelta conmigo? Dijo, sí. Dijo, ponte el cinturón de seguridad, claro. Y aquel... Y aquel agarraba así, ¿no? De repente dice, Venancio, Venancio. El semáforo está en rojo. Y aquel, ¿creen que se paró? ¡Nada! Le aceleró más. Se lo pasó. Coño, ¿por qué te has pasado el rojo? Dijo, por si no lo sabes, mi hermano y yo siempre nos pasamos todos los rojos. No lo respetamos, no pasamos. Porque este carro es de un carro deportivo. Pero, hombre, ¿vas a provocar un accidente? Dijo, no, con la rapidez que tenemos nadie nos llega. Pero, coño, mira otro rojo. Otro semáforo en rojo. Se lo pasa, coño, que nos vamos a matar. Me quiero bajar. Pues hasta que se acabe la gasolina, coño, porque yo no me paro. Y de repente dice, Vaya, vaya, mira. Nos tocó un semáforo en verde. Y que frena. Y el gallego al tablero. Se va a acabar, se va a acabar. Coño, Jolín. ¿Y ahora por qué te has parado, eh? Si el semáforo estaba en verde. Dijo, sí, ¿qué tal si viene mi hermano del otro lado? Gracias. No se la siga pasando bien. Está bueno. Este último estuvo muy bueno. Ay, Teo González es muy fuerte Ay, chiquillos, me encantan Me encantan los chistes de gallego Es que me voy a ahogar Me encantan los chistes de gallego Ay, qué bruta Ay, por favor, me encantó Chicos, por favor, si tienen más links de vídeos de gallegos de Teo Pueden ponérmelo porque me gustan mucho Me hacen reír un montón Chicos, me ha encantado Teo González siempre es irónimo de que te lo vas a pasar pipa Y que te vas a ir con ganas La historia de Manolo y Berancio creo que ha sido de los fuertes de Teo González Ha sido un acierto total Chicos, les voy a mandar un besito Recomendarme más cositas que necesito más ideas Les voy a mandar un beso desde Barcelona Suscribiros al canal Regalarme un like Y hasta el próximo episodio Mua